Le están dando otra oportunidad más a los maestros para que tengan todos aquellos compañeros que no alcanzaron a inscribirse, o sea, y que dejaron de la mano la oportunidad de tener por única ocasión la beca de los diplomados con el TEC de Monterrey. Entonces se le está ofertando de nuevo los cinco diplomados que teníamos anteriormente también. Que los diplomados es en liderazgo, calidad y competencias directivas, que es en base a los trabajos que están haciendo los directivos, o sea, va de la mano con sus planes de trabajos anuales. En calidad educativa y competencias docentes, tenemos el otro en competencia lectora, un enfoque para la vida y el aula. Y tenemos otro diplomado de estrategias para la enseñanza efectiva, las matemáticas. Y tenemos uno que es ya más dirigido a lo que vienen siendo los maestros de educación secundaria, que también es a través del enfoque PISA para secundaria en matemáticas. Entonces se inició con las inscripciones el día primero de ahora de noviembre y culmina el día 25 de noviembre, se cierra, para obviamente dar el inicio inmediatamente, perdón, el 24 se cierra y el 25 se inicio con las primeras prácticas que tendrían que hacer los maestros.